Érase una vez, en casa de los Balaguer, el cumpleaños de la Escoba Manoli. Ella se sentía triste, ya que sus amigos no le habían felicitado ni le habían regalado nada. Entonces, los amigos de su hermana, dándose cuenta de que estaba pasándolo mal, decidieron hacerle el día más ameno, por lo que le regalaron unas flores y le dijeron que a las 8 cenarían todos juntos. Eso le puso muy feliz, tanto que cogió su bolsito y se fue de compras para estrenar algún conjunto para esta noche. Se compró un vestido, unos lacitos, un collar y un sombrero de feliz cumpleaños. —¿Cómo estoy, chicos? ¿Me queda bien? Yo creo que ya estoy lista para esta noche, ¿no? Finalmente se reunieron todos en casa y Manoli les dio las gracias por haber conseguido que pasara un gran día. Ella se había dado cuenta de que muchas veces de quien más esperas es de quien menos recibes y viceversa, ya que a veces de quien menos esperas es quien más te da. Y lo que habían hecho ellos por ella ese día se le iba a estar agradecida toda la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!